Mírame, ya me ves Creyéndome tan fuerte y tan llena de vida Dibujando sonrisas ante las miradas Llevando tanto adentro y mil historias Atrapadas, mírame, ya hazlo bien No pienses que estoy loca siendo sola en este rumbo, no No puedo dar lo que se me robó, no Para volver a amar debo sentir que vivo Y no andar huyendo Para poderte dar lo que un día fue mío Yo ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue Un corazón abierto Y no por ti, no por mí Sino que el tiempo diga adiós a algún recuerdo Sé muy bien que intenté poder recuperar los trozos que me quedan De este corazón que amo sin dar medida Y que vive con miedo y anda a escondidas Sé muy bien que no crees Sé muy bien que no crees al verme tan seguro y con las fuerzas que camino No, 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 no puedo dar lo que se me robó, no Para volver a amar debo sentir que vivo Y no andar huyendo Y no andar huyendo Para poderte dar lo que un día fue el mío Yo ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue Un corazón abierto Y no por ti, no por mí Sino que el tiempo diga adiós a algún recuerdo Yo sé que de apariencias no se vive A quien engaño yo No puedo amar Yo aún no puedo, no puedo Para volver a amar debo sentir que vivo Y no andar huyendo Para poderte dar lo que un día fue mío Yo ya no lo encuentro Y hoy solo busco pedazos de lo que un día fue Un corazón abierto Oh no, 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 no Para volver a amar debo sentir que vivo Y no andar huyendo Para poderte dar lo que un día fue mío Yo ya no lo encuentro Hoy solo busco pedazos de lo que un día fue Un corazón abierto Y no por ti, no por mí Sino que el tiempo diga adiós a algún recuerdo Oh no, no, no ¡Gracias!